Le saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a David Reynoso. Fue un artista muy admirado por varias generaciones. Surgió prácticamente de la nada. Para encumbrarse en el firmamento artístico, logró colocarse como uno de los más queridos actores del cine mexicano. Repasemos parte de su vida y su obra. La hermosa ciudad de Aguascalientes dio nacer a David Reynoso Flores el 29 de enero de 1926. Fue de cuna humilde y trabajadora. De algún modo, el contacto con el público estuvo presente en su familia desde que él era pequeño. Resulta que su padre formaba parte activa del medio circense, participando en diversas rutinas que eran del agrado de los niños. Fuentes biográficas señalan que en su juventud, David trabajó como taxista y también recorría los estanquillos de Aguascalientes en un camión repartidor de refrescos. Le apasionaban las corridas de toros y cuando tenía oportunidad, utilizaba el capote para practicar algunos pases. Entonces, decidió probar suerte en el mundo taurino. Se presentaba en conocidas plazas como la de San Marcos. Después, se fue a Monterrey. En esa ciudad, el destino lo llevó a conocer a Eulalio González-González Piporro, quien trabajaba en importante estación de radio como locutor. Eulalio conducía a toda voz y con su gracia natural atractivos concursos patrocinados por importante perfumería frente a su almacén. En plena calle, los participantes podían ganar diversos productos, como brillantinas, cremas, cosméticos y lociones. Lo atractivo de esos concursos es que se presentaban artistas en vivo para animar al público y que eran llevados por la estación de radio. Los mirones se acercaban atraídos por la música y para ver a los artistas del momento. Se divertían con las peripecias de los participantes. Entre los espectadores estaba nada menos que David Reynoso, quien acudía con frecuencia para ver si se ganaba algo. Eulalio y David se hicieron muy buenos amigos. Disfrutaban de lo lindo en los shows donde Eulalio era maestro de ceremonias. Se corrían grandes parrandas donde constantemente se ligaban a muy guapas turistas. Eulalio ya cantaba y hasta declamaba poesías acompañando al piano por el dueño del centro nocturno donde trabajaba. Todavía el cine no llegaba a sus vidas. Nunca se imaginaron que años más tarde la pantalla los volvería a unir, tal como ocurrió en la película Ni Parientes Somos, y donde también aparecieron los tigres del norte. La radio fue el inicio de estos grandes artistas. David cambió el capote de brega por el micrófono. Tenía buena voz y el joven Reynoso tuvo oportunidad de realizar crónicas sobre corridas de toros. También le gustaba cantar y se ganaba la vida en cantinas donde interpretaba selecto repertorio de música vernácula. Su porte y personalidad gustaban a la concurrencia. El destino le tendría preparada otra sorpresa. David Reynoso se convirtió en cantante profesional y grabó varios discos. Fue un bohemio de corazón. Otro de los grandes amigos de David, fue el también cantante y actor Antonio Aguilar. Fue un importante impulsor en su carrera artística. Gracias a él, David se motivó a ampliar sus horizontes y trasladarse a la Ciudad de México. La amistad entre los famosos actores fue entrañable, genuina para siempre. Ya instalado en la metrópoli, David Reynoso continuó como locutor de radio, pero el cine llegó a su destino de la mano del director Miguel Melitón Delgado, quien le dio la oportunidad de participar en la película Al diablo las mujeres en 1955, cuando David contaba con 29 años de edad. No apareció en los créditos, pero tuvo la fortuna de estar al lado de Luis Aguilar, Alma Rosa Aguirre, Raúl Martínez, Andrés Soler. Dos años más tarde, Ismael Rodríguez filmó la película Así era Pancho Villa, protagonizada por Pedro Armendariz, y donde David Reynoso volvió a aparecer como extra. Quedó deslumbrado en esa filmación por la belleza de María Elena Marqués. Luis Buñuel realizó la película Nazarín, ganadora del Gran Premio Internacional de Canes 1959, y donde apareció un fabuloso reparto. En esta escena aparece David Reynoso, al lado de la actriz Pilar Pellicere, con quien vuelve a figurar en la cinta La Trinchera. David Reynoso también trabajó con reconocidas figuras como María Félix y Dolores del Río, tal como ocurrió en la película La Cocaracha. Con su amigo Antonio Aguilar, trabajó más adelante David Reynoso. Compartieron el set en películas como Los Hermanos del Hierro, dirigida por Ismael Rodríguez, y donde también aparecen otras grandes estrellas, como Eduardo Noriega, las bellas Columba Domínguez, Amanda del Llano, Patricia Conde, quien hacía su debut cinematográfico. Ignacio López Tarso y Julio Alemán también se integraron al elenco, al igual que Emilio Fernández y los también inolvidables Pedro Armendariz, Víctor Manuel Mendoza, David Silva, José Elías Moreno. Todo un póker de haces en esa película. David Reynoso apareció en poco más de 170 películas. Sin duda, una de las más recordadas es Viento Negro, cuando ya estaba convertido en una figura estelar. Esa película fue filmada por Observando González y se estrenó el 23 de diciembre de 1965. Ocupó el número 88 dentro de la lista de las 100 mejores películas en México. El reparto es excelente. Vamos a recordarlo. Junto a David pudimos ver a otros actores, como José Elías Moreno, Fernando Luján, Enrique Aguilar, Enrique Lizalde, Eliazar García Chelelo, Rodolfo Landa. La cinta está ambientada en el desierto de altar en Sonora. David Reynoso interpreta a Manuel Iglesias. Gracias a ese personaje es que se ganó el mote del mayor y comanda a un grupo de trabajadores para la construcción de la vía del tren. El aislamiento y el viento abrasante hacían la vida indecible al grupo. Las tensiones se acentuaron con la llegada de ingenieros. Es una historia de suspenso y drama, de principio a fin. Destacados actores como Arturo de Córdoba trabajaron también con David Reynoso. Se les vio juntos en la película El gángster. En esta fotografía aparece con ellos el actor veracruzano Natanael León, mejor conocido como Frankenstein, y que muchos lo recordarán en muchas películas. Su cabeza calva y rostro villanesco eran inconfundibles. Antes de ser actor, Frankenstein fue luchador en los años 50 y trabajó en muchas películas al lado de El santo en la época sesentera. Entre otros títulos con los que es recordado David, habría que mencionar la cinta El mal, donde trabaja al lado de Glenford y la bella Stella Stevens. La historia, dirigida por Gilberto Gascon, nos sitúa en una remota villa mexicana, donde un doctor es mordido por un perro rabioso y solo tiene 48 horas para buscar ayuda médica. A lo largo de su trayectoria, David Reynoso alternó con otras queridas figuras como Anita Martin en la cinta Fludemon contra las diabólicas. También mostró su versatilidad al aparecer en comedias como Don Juan 67 al lado de Mauricio Garcés. Con Andrés García y Andrés Soler trabajó en la película La noche del halcón, historia donde un rudo pistolero retirado tiene problemas con su hijo adoptivo, cuando éste se enamora de la misma mujer que él ama. Con Lucha Villa compartió créditos David en cintas como Los amores de Juan Charrasqueado, donde también figuraron las hermosas Irma Serrano, María Duval, Maura Monti. David Reynoso también tuvo excelente presencia en la película Mi Primera Comunión, al lado de Juliancito Bravo y Begoña Palacios. Esa cinta de Alberto Mariscal conmovió al público, ya que un niño desea hacer la primera comunión y decide trabajar por las noches porque a su padre no le alcanzaba el dinero para comprarle el traje. Hermosas mujeres como Isela Vega, Patricia Rivera, Angélica Chaín, Merle Uribe y la simpaticísima Susana Cabrera acompañaron a David Reynoso en Las Siete Cucas, película de Felipe Casals. Fueron casi cuarenta años los que pasó filmando David Reynoso hasta el año 1994, el último en su vida. También fue actor de doblaje. Contribuyó con su voz en series de televisión y dibujos animados durante las décadas 60 y 70. David Reynoso fue un reconocido dirigente sindicalista. Estuvo al frente de la ANDA, velando por los intereses de los actores de 1977 a 1984. En cuanto a su vida personal, podemos anotar que estuvo casado con Berta Martínez, su compañera de toda la vida. Tuvo varios hijos, como las bellas Ruth y Liliana, así como Jorge y Sergio. Los dos últimos siguieron los pasos de su famoso padre en el cine. El 9 de junio de 1994, la salud del inolvidable mayor se complicó. Padecía cáncer en la garganta. Ya nada se pudo hacer. Dejó de existir en la Ciudad de México. Sus restos fueron trasladados a su tierra natal, a la que tanta proyección le brindó. Es por ello que descansan en la rotonda de los hombres ilustres, en las inmediaciones del barrio de la salud. Si alguna vez pasa usted por aguas calientes, no olvide que en esa bella ciudad nació David Reynoso, actor orgullosamente mexicano. David Reynoso nació para triunfar. Han pasado muchos años de la desaparición de este querido artista. Sin embargo, su figura no ha muerto. Su valioso legado sigue vigente en la memoria del público y seguramente perdurará por muchas décadas. Hoy, su extraordinaria personalidad queda plasmada en nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!